kendali hoxon es una chica trans a sus 24 años cuenta lo complicado que fue su proceso de aceptación por el hecho de ser transgénero lo cual es un enorme reto en la costa caribe de nicaragua mi más temor fue decirle a mi mamá pero ella se acercó cuando yo cumplí me acuerdo muy bien 15 años y me dijo que soy soy su hijo que me quiere tal y como esto y de ella nació y me preguntó si yo era un chico gay al principio porque yo como porque todo proceso es de gay atrás un proceso que iniciamos entonces para mí fue una aceptación al principio complicada pero ya el momento de que mi madre me acercó a mí me sentía como que más aliviado ya el proceso fue diferente con mi familia la aceptación me aceptan tal y como esto mi mamá por decirlo así como estimó en nicaragua los blufileños mi mamá me alcahuete en todo que siquiera una peluca que si quiero todo entonces no tuve muchos muchos problemas en el momento pero sigue en mi infancia este fue mi temor decirle a mi mamá cómo va a ser su reacción cómo me va a tratar será que si me va a seguir queriendo tal y como soy pero ya después cuando ya le conté a ella fue todo tranquilo o amor aceptación soy tu madre te apoyo te quiero tal y como soy eso fue lo que a mí me siguió y me sigue impulsando hoy en día que en dalí cuenta que lo más difícil fue esconder por muchos años su preferencia sexual por el miedo a la reacción de su familia y porque en la costa caribe ser criol y tener un comportamiento homosexual no es bien visto pues era difícil tenía que actuar como como hombrecito como decimos porque nosotros sabemos que lastimosamente en nuestra etnia creole la etnia negra es más radica la discriminación porque se supone de que nosotras las personas negras tenemos que ser macho tenemos que ser fuerte tenemos que hacer trabajadores entonces eso fue lo que a mí me hizo esconderme ver la sociedad de cómo tratan a la gente negra de que si es gay de que si esto entonces yo me escondía con mis amistades jugaba futbol y cosas así pero como te digo ya después al ver el trato que daba mi mamá entonces yo como que me fui despabilando poquito por poquito y llegó un día y dije yo no no puedo seguir así porque es una felicidad yo siempre digo a las personas que se esconden que no es felicidad vivir detrás de detrás de una como decimos detrás del closet porque eso no es no nos sentimos nosotros mismos no nos sentimos alegres kendali comenta que en bluefields las oportunidades para las personas trans son muy escasas y en esta ciudad es evidente la discriminación por el color de piel la forma de hablar y de vestirse en la calle la cuando terminan vestida de mujer te comienzan a tirar piedra cuando vamos a un lugar a discoteca o cosas así de hecho a mí yo soy una persona de que yo lo admito me gusta vestirme un poco demasiado llamativo con cosas sexy me han negado la entrada a estos lugares cosa que yo digo yo que porque porque siento de que en el mismo local hay discriminación y no debería de ser así también en los centros en los centros de estudio se ve tanto la discriminación que no podemos llegar con pantalones tocados que no podemos llegar con esto entonces es complicado sentir que no puede ser poja en algún momento muchas veces pero siempre digo no voy a cambiar mi forma de ser por nadie me tienen que aceptar tal y como soy